Este resumen es presentado por la chela botanera. Vive el festival de la tostada y el taco. Todo lo que puedas comer por solo 189 pesitos, su perra madre. Sal de ahí con el ombligo botao. La chela botanera en Avenida México. Síguela en sus redes sociales para cachar las promociones. Sorpresa y vuelve a ver que soy su amigo de Siones para Manchoque y este es el resumen de la semana lunes. Todo lo bueno se acaba. Y para los chuchimanes llega el final de quién sabe cuánto tiempo de hueva y rascarse con injundia a la corteza del escroto. Todo esto por supuesto por la cuarentena del coronavirus. No faltó el niño de 20 años que lloraba a la entrada de la escuela al despedirse de su papá y los peques que requirieron regularización porque no se acuerdan ni cómo escribir su nombre. ¡Ay, huele a bola! Martes, el Conacita afirma tras unos estudios que la vacuna patria es segura. Segura que llegará cuando ya acabe la pandemia porque van lento. Tan fácil que es copiarse de la Pfizer a Astra Sputnik antigua y ponerle la etiqueta de patria. ¡Su perra madre! En Chetumalito la pueden hacer. ¡Mércoles inicia la impresión de las boletas para la revocación de mandatos! Sin embargo, debido al recorte de presupuesto del INE, el instituto advierte que no vendrán tan seguras como las de las elecciones anteriores. ¡Para mí que nomás le van a sacar fotocopia a esa madre! ¡Jueves ante la lentitud de la construcción del Estadio Centenario! Cosa que a los Olmecales vale verga. ¡El equipo de los cabezones ya está buscando dónde ir a jugar! Estos son capaces de salir campeones justo cuando no se juegue en Tabasco. ¡A ver, se pierde! ¡Que ahora sí se arman los putazos en Ucrania! Estados Unidos sale de salamero. Va a decirle a Rusia que le baje de huevo. Putin responde, ¡Ni te topoz, quijihueputa! ¡Sampato! ¡Tan a conocer fotocopias de los documentos que supuestamente desmienten las campañas contra el hijo de AMLO! ¡Ah, diablo! ¡Salen mejor las fotocopias que cobran a 10 pesos en el ayuntamiento! ¡O en continuo que estas madres que muestran estos demonios! ¡Y domingo! La reina Isabel II de Inglaterra dio positivo por COVID-19, según informó este domingo. ¡El palacio de Buckingham! ¡E inmediatamente Adela Micha! Ya no tarda en morirse. La monarca está experimentando síntomas leves, similares a los de un resfriado. Pero espera continuar haciendo tarea liera. ¡En el castillo de Windsor! ¿Cómo barré, trapear, lavar ropa, tender, hacer puchero, levantar grava, echar colado para castillo y repellar durante la próxima semana? ¡Lijo el palacio! Soy su amigo vecino de Pramanchoco. ¡Allá nos vemos! No se los olvide darle like, compartir y comentar esta puta madre. ¡Diu! Este resumen es presentado por la chela botanera. ¡Vive el festival de la tostada y el taco! ¡Todo lo que puedas comer por solo 189 pesitos, su perra madre! ¡Sal de ahí con el ombligo botao! ¡La chela botanera en Avenida México! ¡Sígale en sus redes sociales para cachar las promociones! ¡Mmm! 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 Mmmmm.